Hola amigos, estamos aquí en el bosque de alimentos número 2 aquí atrás tenemos el bosque de alimentos número 1 que está bastante avanzado ya cumplió sus dos años y estamos en el bosque de alimentos número 2 hay menos árboles aquí pero va evolucionando bien por ahí vemos una teca una chirimoya un melón de árbol vemos una guayaba vamos a pasar revistas este es el melón de árbol si este es el melón de árbol por acá vemos un fruto vamos a ver vamos a ver ahí está un fruto melón de árbol por aquí tenemos algún cítrico cítrico va ahí una guayaba una guayaba por acá tenemos un un mamey este mamey parece que es mamey colorado este aquí no sé qué es es el único árbol que tenemos de este fruto este es mamey cartagena perdón una piña una piña por aquí tenemos un el árbol de la mora a ver si lo puedo ya mismo para darle una formita aquí hay una palmerita que sembramos si la vemos por aquí tenemos un níspero ahí tenemos un cedro parece que la chirimoya va a empezar a dar frutos ya parece hay unas flores ahí ok el cedro níspero si es un bosque pequeño ok pocos árboles me voy a pasar por acá vamos a ir avanzando avanzando con el bosque ok te dejo con una vista final del bosque de alimentos número 2 que ya cumplió debe estar por el año ya por el año ok falta sembrar más árboles esperemos sembrar más árboles ok suscríbete al canal para que conozcas nuestro proyecto de crear nuestro bosque tropical con árboles frutales te saluda ricardo ¡Gracias!